¿Qué tal, Misterio? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué haciendo? Acá, pues, regresando de la casa de la Irene. ¿Cómo vas con ella? ¿Vas a regresar a su jeta? Por ahora parece que todavía. Yo pensé que ya estaba cerca de eso, pues, por cómo se han ido dando las cosas, pero... Hay gente mala, pues, Misterio. Parece que a alguna vieja chimosa le han pasado el dato de que... Todavía se lo metió en la vaina. Y la Irene me ha dicho que ni piense que me van a dejar de entrar a su casa. Sí. Lo siento, hermano. Más lo siento yo, Misterio. Oye, más bien, ya que estamos acá hablando, me gustaría decirte una cosa, pe. ¿Qué pasó? Mira, Misterio. Yo estoy metido en el bicho, pe. Estoy cagado. Y eso me duele, pe. No tanto por mí, ¿eh? Sino más por mi hijo, pe. Que tiene que soportar los comentarios de los otros niños en el colegio. Cuando le preguntan qué hace tu viejo, tiene que mentir para no sentirse mal, pe. Yo te he visto, pe, Misterio. Yo tengo ojo para esa cosa. Yo me he dado cuenta que tú te estás metiendo con fuerza en la vaina. Pasa nada, hermano. No te preocupes por eso. Estoy tranquilo, nomás. Lo mismo decía yo. Ahora mírame. Por lo hago de vez en cuando, nomás. Por vacilón. Disculpa que te incita, ¿no, Misterio? Pero yo sé cómo es esto, pe. Cuando lo agarre a vacilón, una cosa chévere, suave, no más yo lo controlo, no hay problema. En cualquier momento lo dejo. Pero de ahí, cuando menos te das cuenta, te estás metido bien adentro, pe. Y lo pierdes todo. Mujer, hijo, familia, todo lo pierdes. Yo nomás te digo, mira. Yo estoy que lo quiero dejar. La firma es Misterio que yo me esfuerzo. Hago todo lo que puedo, puedo dejarlo. No puedo, pe. No puedo. No, me quito. Está ahí, Misterio. Sí. No lo tomes a mal, nomás. No, no, no. Está bien. Bueno, gracias. Ya nos estamos viendo por ahí. Te voy a tomar en cuenta. Gracias. 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 Gracias.